CDO Covareza. 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, paddling y mucho más. Hay mil maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Bienvenidos a Un Lugar para Vivir, un programa especial en el que vamos a enseñarles los establecimientos y algunos de los servicios de la zona sur de Valladolid que muchas veces pasan desapercibidos. Esperamos que lo disfruten. ¡Comenzamos! Si quieres conocer un lugar donde pasarte lo de lo lindo y los fines de semana goces de la mejor gastronomía de Valladolid, mientras los más pequeños juegan, saltan y se lo pasan pipa. Y tú mientras descansas, desconectas y te preparas para una gran boda y el lunes tengas un congreso y el martes una reunión de trabajo, pregúntales a ellos. LASA Sport, probablemente el mejor hotel de Valladolid. Hola, buenos días Daniel. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Qué bonito sitio para encontrarnos. Sí, mira, este es un salón que tenemos hoy preparado, como podéis ver, para una boda que se va a celebrar en un ratito, con las flores, un salón climatizado, un poco así moderno. Luego pasaremos a saludar a Alonso, que está en la zona del horno de leña y veremos que es otro tipo de concepto más rústico. Y esto, pues bueno, lo tenemos preparado con mucha luminosidad. Aquí se pueden celebrar todo tipo de eventos. Sí, aquí luego también nos dedicamos a eventos de empresa, pero hoy, por ejemplo, los sábados lo tenemos preparado para los enlaces. Pues me parece que vamos ya al restaurante El Asador de LASA Sport. Sí, os dejo ahora con Alonso y os explico un poco la elaboración del lechazo. Muchas gracias. Alonso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, ya te vemos preparados y en plena faena. Sí, ya estamos preparados, vamos, ya hace un rato que estamos con él. ¿Cuántos lechazos tienes allí preparados? Pues hoy no tengo mucho, digamos, porque no es un día muy fuerte, pero tenemos unos 80 cuartos o así. Bueno, a mí me parece muchísimo, pero bueno. Acostumbrado a otros días, pues no es tanto. ¿Cómo consigues trabajar aquí dentro con todos estos lechazos tan ricos? Pues organizándome un poquito. Es fácil, después de tantos años no es muy difícil. Ya, ya imagino. Vamos a hacer un poquito como lo hacemos. Sí. Vamos a hacer un poquito, aquí solamente le echamos agua y sal. Un poquito de sal. Agua, agua, nosotros aquí la usamos mineral. Por, porque me gusta más y porque no tiene cloro y el lechazo no tenga ningún sabor, solamente el lechazo solo. Y así no se altera el sabor del lechazo, ¿no? Solo, no se altera. Un poquito de agua y sal. Sí. Por este lado. Cuarto delantero, que es pequeñito. Vamos, es el lechazo de IGP. Todo lo que traemos es un lechazo de unos 5 kilos, 5 kilos y medio máximo. Todo de IGP, todo el lechazo que viene. Con la garantía también de tirar el sabor. Le ponemos así. Le casamos dos. Yo meto dos cuartos, de dos en dos. También se puede meter de uno en uno, pero vamos, yo pongo de dos en dos. Porque necesito mucho espacio, necesito espacio, tengo mucho lechazo. Y el horno, pues también, aunque es grande, pero también tengo que... Podría poner de uno en uno, pero pongo de dos en dos siempre. Se puede aprovechar y puede cocinarse también bien, ¿no? Sí. Un poquito de sal por encima. Y ahora lo metemos al horno dos horas por la parte esta. Y luego media hora por la otra parte. Ahora veremos algunos ya de los que están terminados. Sí. Que cuando le saquen le vamos a dar la vuelta para... Entonces, para cocinar un lechazo se necesitan por lo menos dos horas y media. Dos horas y media. Por lo menos en este horno. En este horno no, pero en este horno dos horas y media. ¿A qué temperatura suele cocinarse? Le suelo tener a 180, 200 este esta hora. Vale. En aquel horno le tengo a 180. Pues me parece muy sencillo de preparar. Esto es muy sencillo. Vamos a entrar este para que veáis cómo... Vamos, entra y ahora tengo los otros que tengo ya casi terminados. Y les voy a sacar ahora todos. Que eso ya llevan dos horas. Esto es meterle aquí y sería pues dos horas. Así que les falta muy poquito. Este como es para la tarde pues no le voy a meter ahora. Pues eso le guardamos ahí, ¿no? Para la tarde pues ya lo tengo preparado. Alonso, mientras tú estás trabajando con los lechazos que allí vemos que tiene una pinta estupenda. Voy a sacar unos cuartos para que veáis cómo terminan y les voy a dar la vuelta también para que veáis cómo quedan. Sí, por favor. Así se nos hace la boca agua. Y venimos aquí al restaurante El Asador de Lasasport. Este ya está hecho. Este lleva dos horas. Y este se lleva a darle la vuelta para terminarle cuando venga el cliente o cuando me lo pidan. Para que también quede crujiente por el otro lado, ¿no? Así que ya es la primera vuelta. Se puede ver cómo está, que está tiernísimo, que se hunde el dedo. Esto es porque es de buena calidad. Es buena calidad, exactamente, porque es buena calidad. Porque si no, no quedaría así, ¿no? No, y luego también las manos y el toque. Hombre, por supuesto. Hablando del toque y de las manos, ¿qué llevas allí? Colgado por el cuello. Pues estas son las medallas que debuzamos. Una de la Junta Castilla y León y la otra de la Asociación de Asadores. Aunque no pertenecemos, a mí me la regalaron. La asociación. Esta no, esta tuve que hacer unos cursos de la Junta. Bueno, tú eres uno de los mejores asadores que tenemos, ¿no? Eso dicen. No seas modesto, que es verdad. Eso dicen. Yo soy uno más. Pero vamos, ya por los años que llevo tengo que ser bueno, si no... Bueno, uno más. Y que te tenemos aquí en Valladolid y podemos venir aquí al restaurante El Asador para probar el lechazo. Aquí estamos los 365 días al año. Qué alegría nos das. Hombre, y a mí cuando vienen los clientes. Seguro que sí. Necesito clientes aunque no tengan experiencia, pero que vengan muchos clientes. Lo importante es esto, ¿no? Claro. Y todo el año, sobre todo. Y todo el año. Vamos a seguir sacando. Bueno, si queréis, veis un poquito para que veáis lo que tengo aquí. Qué maravilla, Alonso, de verdad. Nosotros venimos aquí al restaurante El Asador, en El Asa Sport, y lo probamos. Lo probáis cuando queráis. Mejor que verlo. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Venga, hasta luego. Muchas gracias por vuestra visita. Os esperamos en el Hotel El Asa Sport, en Cobaresa, en la carretera Rueda, número 187. Si quieres conocer un lugar donde pasarte lo de lo lindo y los fines de semana goces de la mejor gastronomía de Valladolid, mientras los más pequeños juegan, saltan y se lo pasan pipa. Y tú mientras descansas, desconectas y te preparas para una gran boda, y el lunes tengas un congreso y el martes una reunión de trabajo, pregúntales a ellos. Lasa Sport, probablemente el mejor hotel de Valladolid. Y seguimos aquí en la zona sur. En este caso hemos venido hasta la carretera de Rueda, número 187, y nos encontramos en el Club Lasa Sport, justo detrás del Hotel Lasa Sport, pues bueno, para que Carlos nos cuente un poquito las actividades que tenemos aquí, para hacer buen deporte y sobre todo, pues para hacer amigos, pasarlo en grande, y disfrutar del ocio y tiempo libre, como Dios manda, ¿no? ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mira, ahora estamos en la zona deportiva del club. Nos gustaría definirnos el Club Lasa Sport como uno de los más completos de Valladolid, porque englobamos muchos deportes, englobamos el pádel, el tenis, el fútbol, la natación, así como todo el tema de fitness. Pues tenemos zumba, tenemos bailes modernos, musculación, un poquito de todo. También tenemos entrenamiento hipopresivo y una sala especial de ciclo indoor, con 22 bicis, que bueno, ya veréis luego en imágenes, que está muy chula y muy bien preparada para el deporte. Hay que mencionar también la amplitud de las instalaciones, que aquí tenemos todo tipo de esto que estamos viendo, estamos viendo tenis, estamos viendo pádel, vamos a mencionarlas también. Sí, tenemos 20.000 metros cuadrados al final de espacio verde y de instalaciones. Tenemos nueve pistas de pádel, cuatro de ellas cubiertas, tenemos siete de tenis, tenemos un campo de fútbol once de césped natural, que es una alfombra. Ese campo de once se puede convertir en dos de fútbol siete, lógicamente. Luego tenemos las dos piscinas y luego los servicios como cafetería, tenemos también masaje deportivo y quiro-masaje de la mano de Patricia Palacios y bueno, entregamiento personal. Tenemos unas instalaciones, la verdad que por eso nos gusta definirnos como muy completos y exclusivos, porque en nuestras clases siempre intentamos que sean muy atentas con el usuario, es decir, no pasamos de 15 usuarios por clase para que sea una atención casi personalizada y bueno, para poder corregir y que las clases, pues eso, que al final la gente entrene bien y entrene saludable y a gusto. Esto se puede disfrutar como entrenamiento o se puede disfrutar como ocio, es decir, la gente viene aquí, pasa un rato divertido con sus amigos, con sus compañeros, tenemos grupos de WhatsApp para que la gente quede, venga a jugar al tenis, al pádel, a lo que sea, al fútbol y bueno, luego se toman una cañita en nuestra terraza y disfrutan un poquito del club. ¿Y de qué edades estamos hablando? Todas las edades. Tenemos tarifas familiares muy buenas para más de 5, incluso tenemos tarifas individuales. A ver, nuestro club tiene la parte de abonados y luego tenemos la parte de los clientes que pueden venir puntualmente. La cuota de abonados la verdad es que es increíble y pueden disfrutar de todo el club sin pagar un euro más, es decir, pueden venir a jugar al pádel las veces que quieran, al tenis las veces que quieran, a la piscina y no pagan un euro más de la cuota que tenemos que es bastante asequible para el tiempo en el que estamos. ¿Socio total entonces? Socio total puede aprovechar cualquier parte del club sin pagar un euro más. Y cómo apetece ahora mismo darse un chapuzón, un refrescón en esta piscina tan hermosa que tienen aquí en el Club Las Sport y lo más importante, que ofrecemos servicios de ahora, de este tiempo de verano, actividades, campamentos, bueno, todo lo que tenéis ahora mismo ya preparado desde ya. Sí, mira, el sábado 17 de junio abrimos las piscinas y con ello también abrimos todo el tema de la restauración de verano. Tenemos una terraza de verano con muchas mesas donde servimos carne a la brasa con cortes argentinos, que la verdad es una delicia, no es porque lo hagamos nosotros. Y bueno, también, como veis, podemos ver toda la zona jardinada que tenemos, las piscinas de verano y bueno, con ello ya arranca todo el tema de campamentos, como os he dicho, el 17 de junio abrimos la piscina, vamos a hacer una fiesta de inauguración por todo lo alto y bueno, pues eso es lo que tenemos, campamentos de verano y os puedo contar un poquito más Cristina, cómo van los campamentos y cómo se desarrollan. Bueno, pues nos dejas con tu compañera Cristina. Cristina, te ha cedido la palabra el turno. Adelante, coméntanos. Pues nada, comentaros que este año celebramos la novena edición de los campamentos de verano, que en este caso junto con la Academia de Inglés International House vamos a hacer tanto actividades de inglés como deporte, tanto piscina como pádel, tenis, también un día vamos a hacer equitación con los niños y este año como novedad vamos a introducir actividades de yoga para trabajar tanto la parte física como la parte emocional con los niños, talleres de manualidades y también nos vamos a acercar a la ciencia a través de unos talleres de experimentos, que creo que van a estar muy divertidos. Estamos ofreciendo también como alternativa a aquellos padres que prefieran algo más puntual, en vez de un campus de verano, pues talleres más específicos, tanto de arte como donde la naturaleza también va a estar presente. Vamos a hacer acuarelas, vamos a hacer talleres también de lanar, que es utilizando todo el tema de la naturaleza, que creemos que ahora el verano invita a que los niños conecten otra vez con la naturaleza. Así que nada, os esperamos. Está toda la información en la web para todos los que quieran informarse y si no, a través también de las redes sociales. Estamos hablando entonces que el Club Las Sport ofrece unos servicios que van pues desde empezar a desayunar, después darte un chapuzo en la piscina, un campamento, estamos hablando de yoga, estamos después diciendo que nos vamos a entrenar un poco de tenis, lo tenemos todo aquí, desde que uno entra y uno sale se puede decir que puede hacer el día completo aquí. Así es, creemos que el verano es importante para que los niños también hagan otras actividades que durante el curso no han podido hacer. Es verdad que también damos importancia a horas de tiempo libre, es decir, que no todo va a estar dirigido. Creemos que también es importante que el niño aproveche el verano para esa libertad, ese juego espontáneo y donde desarrolle también físicamente y emocionalmente. Por eso sí que hemos dicho este año, vamos a introducir unas nuevas actividades. Tanto el arte creemos que es una manera también de que el niño se saca ese mundo interior que tiene. Tampoco es que busquemos artistas, sino que desarrollen esas otras actividades. Así que nada, animaros a que vengáis a conocernos y a que los niños disfruten de esta naturaleza. Bueno, pues yo lo habéis oído, papás, mamás, aparte de ser usuarios aquí de todas las pistas y las instalaciones del Club de S. Sport, pueden traer a sus hijos al campamento, pero en este caso, aquí mismo en Valladolid, pues para que hagan amigos, para que se lo pasen en grande y sobre todo eso, que hagan deporte y actividades muy divertidas y hoy, sin enterarse, tengan un feliz verano. Así que les esperamos aquí en el Club Las Sport. Puerto Madero es uno de los mejores bares que hay en toda la zona sur de Valladolid y Alejandro Rodríguez, su dueño, nos va a explicar un poco qué es lo que servís aquí, porque además eres argentino. ¿Qué hace un argentino afincado en Valladolid? Bueno, pues mi familia, por parte de mi madre, es prácticamente toda española. Mis abuelos son de aquí, bueno, de esta zona y por eso nos vinimos aquí. Y decides montar un bar tan bonito como Puerto Madero. Sí. ¿Por qué se llama Puerto Madero? Pues Puerto Madero se llama, bueno, pues porque un poco recordar también lo que somos, que somos argentinos y allí es un ícono este nombre y por eso le hemos puesto ese nombre. ¿Qué servís aquí? ¿Desayunos, meriendas, comidas, cenas? Sí, damos un poco de todo, ¿no? Desayunos, tratamos de aprovechar la hora del Bermud también dando tapas, raciones, hamburguesas, bocadillos y eso, un poco, copas también por la noche ponemos. Completito. ¿Qué horario tenéis? Pues abrimos a las 7 de la mañana y cerramos sobre la 1 y media, 2, dependiendo si es de fin de semana o a diario. ¿Todo el día no cerráis ni a la hora de la siesta? No, no cerramos ningún día de la semana ni a ninguna hora. Vale. ¿Me han dicho también que servís una tapita cuando se pide alguna bebida? Sí, damos un tapeo, la verdad que bastante variado, ¿no? Tratamos de variar un poco las tapas con las bebidas y eso, vamos. ¿Qué podemos comer? ¿Hamburguesas, tortillas? Sí, desde tortillas, bueno, tortillas, hamburguesas, bocadillos, prácticamente todo. Lo que más nos sale y que más gusta a la gente es la hamburguesa de buey, que está bastante bien, ¿no? Que viene mucha gente a probarla y es lo que un poco nos caracteriza. ¿Servís incluso desayuno sin gluten? Sí, también tenemos para la gente sin gluten, bueno, tenemos tres de cerveza también, bocadillos, también damos tapita para ellos y sí, nos implicamos un poco también con la gente. Y una terraza maravillosa que tenéis. Sí, la verdad que la terraza también funciona bastante bien, ¿no? Es una zona donde se ve toda la Junta de Castilla y León, que la tenemos aquí enfrente y está muy bien la terraza, la verdad que también funciona bastante bien. ¿Dónde está Puerto Madero, calle y número? Estamos en Plaza Castilla y León número 4, justo enfrente de la Junta de Castilla y León. Y habréis de lunes a domingo. Sí, de lunes a domingo. ¿Y recordamos el horario para que vengáis? De 7 de la mañana a 2 de la mañana. Pues ya sabéis, tenéis todo el día para venir aquí y comer en la terraza o bien en el interior y tenéis de todo, desde desayunos, meriendas, almuerzos, cenas, un poquito de todo. Pues en esta ocasión nos hemos acercado hasta la Academia de Formación Kairos. Me acompaña Javier, el dueño de la misma. Muy buenas, Javier. Muy buenas. Cuéntanos un poco, porque es una academia muy nueva. Habéis abierto hace poquito. Sí, hemos abierto en enero y llevamos nada, cuatro meses solamente. Y los estudiantes que necesiten un poco de apoyo en su formación, ¿qué va a poder encontrar en Kairos? A ver, nos centramos únicamente en las etapas de secundaria y bachillerato. Y tenemos dos aulas, una que es la que doy yo, que serían matemáticas, física y química, las naturas de ciencias. Y otra que es en la aula en la que estamos, que daríamos lengua e inglés de apoyo, pero muy orientado al tema académico. No hay inglés oral, ni speech, ni nada de eso. Es todo muy, muy académico, morfosintaxis, lo que les cuesta a los chicos. Para mejorar en el instituto, ¿verdad? En la escuela, de cara a selectividad, que ahora queda poco tiempo. ¿Cuántos estudiantes por aula podéis llegar a tener de clases particulares? En mi clase es un máximo de seis personas por aula. Y en este aula no hay límite, porque es un aula de dudas. Entonces la gente va y viene y no es, digamos, un requisito indispensable que sean del mismo curso. Ahora llega el verano. Hay muchos que, aunque no quieran, les toca seguir estudiando. También pueden acercarse hasta Cairos este verano. Sí. Habitualmente las clases son por las tardes únicamente, pero en verano estaremos abiertos igualmente. Y intentaremos pasar todo a las mañanas para que la gente tenga las tardes libres, claro. ¿Qué tal ha sido la apertura? ¿Veis respuesta por parte del barrio? ¿Se acercan? La verdad es que sí. La verdad es que sí que hay bastante gente. Tenemos gente en las dos clases. Y en principio, pues eso, cada día va entrando más gente a preguntar, o sea, que a apuntarse. O sea, que en principio bastante bien. ¿Quiénes formáis? El equipo de Cairos está estudiando la parte más de matemáticas. ¿Y quién te acompaña con la parte lingüística? Tenemos una profesora estupenda, Silvia, que da lengua e inglés. Bueno, pues para toda la gente que ahora se esté planteando venir hasta Cairos porque no le ha salido el curso como a ellos les gustaría, ¿dónde os encontráis? ¿Dónde pueden encontraros? Cairos está en el Paseo de Zorrilla, 374, muy cerquita del CDO, en una zona, pues esto, todo el mundo la conoce, al lado de la rotonda de las puertas de Valladolid. ¿Y si quieren apuntarse? ¿Tenéis página web? ¿Se pueden acercar hasta la academia? Se pueden acercar a la academia, pueden llamar por teléfono, están los teléfonos, el contacto y todo allí, y se pueden acercar perfectamente. La página sería cairosformacion.es. Pues ya saben, una opción magnífica para mejorar esas materias que tenemos más flojas a lo largo del curso, que se pueden mejorar en verano gracias a Javier y a su academia, Cairos Formación. CDO Covareza. 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, paddling y mucho más. Hay mil maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Y vamos, en este caso, hasta el CDO, donde ustedes pueden hacer buen deporte, pasárselo bien, diferentes actividades, conocer a gente, todo, porque como yo siempre digo, el CDO es una pequeña gran ciudad. Bueno, David, vamos a hablar de las instalaciones y lo que quiere ver la gente para venir aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos al CDO Covareza, el gimnasio no solamente de la zona sur, sino también de todo Valladolid. Un gran centro deportivo para todos y que este verano vamos a estar trabajando para que todos podáis disfrutar del deporte en esta ciudad. Bueno, vamos a ver, ¿qué pinceladas podemos enseñar así en este pequeño espacio del CDO? ¿Qué podemos mostrar hoy? Bueno, pues además aquí nos encontramos ahora mismo en la cafetería. Y la cafetería, como bien sabéis, este verano es nuestro punto de reunión para no solamente los trabajadores del centro, sino también para todos los usuarios. Vamos a disfrutar de una terraza estupenda y enorme que tenemos para comer y beber muy bien durante los meses estivales. Así que os animamos a todos a que vengáis, de verdad. Vamos a empezar con Alberto. Alberto es nuestro coordinador de los campus de verano, que por cierto están completitos. Bueno, y aquí estamos con Alberto que nos va a decir, oye, podéis probar los columpios, podéis probar un poquito aquí las instalaciones y vivir como un niño porque tenemos unos campus de verano para que traigan a todos los niños, que además hay muchos ya apuntados. Coméntanos. Pues sí, la verdad, hace un año más sacamos actividades para niños y la verdad que este año ha tenido mucha acogida. Fruto de ello es que casi todo julio está completo y dos de ellas ya no hay aforo para más niños. Sí que es verdad que duran hasta septiembre, hasta que empiezan los coles y hasta ese momento se pueden seguir apuntando. Hacemos una cantidad de actividades, pues con todo lo que tenemos aquí en el CDO, que se lo pasan súper guay. Y nada, aparte también de los campus de ocio, también tenemos de padel, donde mi compañera Marta nos explicará un poquillo más. Bueno, pues muchas gracias y lo más importante, los más pequeños, que se lo pasen en grande estos campus de verano, que no hace falta irse fuera, que lo tienen aquí mismo en la zona sur de Valladolid, en este caso en el CDO. Bueno, y qué fuerza, energía y resistencia se coge con el padel, ¿no? Marta, coordinadora en este caso de dicha actividad. Sí, buenos días. Bueno, voy a contar un poquito lo que tenemos en verano. Bueno, como ha dicho mi compañero Alberto, continuamos como el año pasado con los campus de padel, la última semana de junio y las tres primeras de julio. Animamos a que se apunten ya porque quedan poquitas plazas. Tenemos también clases familiares, padres que quieran venir con sus hijos. Tenemos clases intensivas y quincenales, de lunes a jueves, durante los meses de julio y agosto. Y bueno, un poco una historia que vamos a hacer el fin de semana, el 17, 17 y 18 de junio, que es, albergamos aquí en nuestras estaciones, un torneo de silla de ruedas a nivel nacional, donde vienen, bueno, por las mejores parejas de España. Animamos a todo el mundo a que venga a verlos el fin de semana. Y bueno, pues os dejo con mi compañera Adriana en la pista de roller. Bienvenidos a la pista de roller. Bueno, estamos con Adriana en este caso. Fíjense ustedes las dimensiones aquí para practicar buen patinaje. Que no es solo en invierno está el patinaje de moda, sino también ahora en verano, pues para hacer ejercicio, mantener equilibrio y todas esas cosas, ¿no? Adriana, cuéntanos. Así es, pues ahora que hace mucho calor, pues nos hemos quitado las cuchillas de las botas para ponernos las ruedas. Pues lo que es el año pasado hemos sacado por primera vez lo que es la escuela de patinaje artístico en línea, que es la misma técnica que el hielo. Entonces, pues los chicos tienen una continuidad. Hemos tenido una gran aceptación por parte de todos los alumnos, porque ven una continuidad durante todo el año de los entrenamientos. Y pues nada, ya estamos terminando la temporada. A fin de mes vamos a presentar una gala de exhibición de fin de cursos. Y en septiembre, pues volvemos con más ruedas, con más ruedas, más patinaje y a iniciar una nueva temporada. Bueno, pues nada, así que te pido, Adriana, que hagas algo aquí para que lo vea toda la gente, por favor. Adelante. Bueno, pues David, hemos estado recorriendo un poquito, a grandes pinceladas, a grandes rasgos, las actividades que tenemos aquí en el CDO, pero es que nos hemos subido aquí al tejado, a la azotea, como quien dice, porque estamos en algo que es muy propio de este tiempo, que es el solarium, que no puede faltar con la piscinita, ¿no? Efectivamente, estamos en lo que yo creo que es la joya de la corona del gimnasio en verano, ¿no? Estamos en el solarium, un amplio espacio para tomar el sol que está abierto desde el 24 de mayo, pero lo mejor de todo es lo que tenemos abajo. Están limpiando nuestras piscinas exteriores para abrirlas el día 17 de junio, tenemos una fiesta el viernes 16 por la tarde, para los niños, con hinchables y demás, lo van a pasar estupendamente como todos los años, y también tenemos una pista de volei para que la gente, oye, pues pueda practicar también deporte aprovechando este sol y además ponerse morenos, que nos gusta a todos ponernos morenos. Así que ya sabéis que aquí nosotros no paramos, las actividades siguen igual, nuestra sala de fitness sigue igual, pero lo que queremos es verano en el CDO. Bueno, y como nos gusta tanto el verano y trasnochar, el gimnasio tiene que estar abierto durante muchas horas. Pues efectivamente, de lunes a viernes el gimnasio abre de 8 a 11 de la noche, no paramos en ningún momento, hay actividades, nuestra cafetería, nuestro restaurante, todo está convencido. Parking. El parking importante, gratuito para todos los usuarios. Los fines de semana tenemos un amplísimo horario los sábados hasta las 10 de la noche, tenemos actividades también los fines de semana, que eso es muy importante, y los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se puede disfrutar no solamente de la zona interior, sino también de la zona exterior del CDO en esta zona sur de Valladolid. Bueno, pues nada, ¿qué más necesitan para venir aquí hasta el CDO y empaparse, y ser un socio más, y sobre todo eso, probarlo, porque si lo prueban, se quedan? CDO Covareza, 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, pádel y mucho más. Hay mil maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Cualquier época del año es buena para arreglarse y sentirse bella. ¿Y qué mejor sitio que el Salón de Belleza Bellucci? Y tenemos aquí a su directora, Eva Chacón, que nos va a contar un poco todo lo que podemos hacer aquí. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué podemos encontrar en este Salón de Belleza? Pues mira, en este Salón de Belleza puedes encontrar unos cambios de imagen diferentes. Podéis encontrar olores, esencias, podéis encontrar esa pequeña tranquilidad que se necesita cuando uno quiere estar en un salón y quiere estar a gusto. Música, olores, tratamientos. ¿En qué os especializáis? Yo estoy especializada en el corte de pelo, navaja japonesa, navaja rápida. Llevo más de 30 años trabajando con la navaja, o sea que esa es mi especialidad. Y luego me encantan las melenas. Yo soy una enamorada del pelo largo. Entonces, bueno, utilizamos esta firma Moroccanoil que para mí es una de las firmas mejores que hay en el mundo para las melenas. Eva Chacón, para quien no lo sepa, tiene un currículum que es digno de admiración. Eva, cuéntanos qué has hecho. ¡Qué vergüenza! Pues mira, soy campeona provincial de Tenerife, campeona absoluta en los campeonatos de peluquería. Tengo un segundo premio España en corte de pelo, un quinto puesto en el campeonato de Europa, he maquillado en Cibeles, he estado trabajando en teatro con Rafael Amargo y he estado trabajando como estilista en una productora para Televisión Española. Un currículum completito, Eva. Bueno, podría ser más, pero bueno, no me voy a quejar. En este centro de belleza no solo podemos arreglarnos el pelo, también hacéis cambios de imagen. Sí, hacemos cambios de imagen, hacemos maquillaje, un maquillaje muy selecto, porque no hacemos un maquillaje muy destructivo, más bien embellecemos, o sea, potenciamos tu belleza. Da igual si eres guapísima o no, potenciamos. Yo y mi equipo, claro, sin ellos no podría hacer nada, claro. Bueno, salís en la revista, ¿verdad?, que os he estado lloviendo antes. Sí, salimos en esta guía de peluquerías que ha salido en Valladolid. Y bueno, pues es un poco para las tiendas de ropa, para las tiendas de novias y demás. Y bueno, pues aquí puedes ver que salimos en primera plana. Tenemos algunos de los trabajos que realizamos. Ya te he dicho que soy una melenista total. También hacemos extensiones, unos cambios. ¿Sois peluquería de autor? Sí, peluquería de autor. ¿Qué es la peluquería de autor? Pues es que me gusta hacerme esa pregunta. Hay cocina de autor, pero peluquería de autor hay pocas. Entonces es tener un estilo propio, diferente, y tener un equipo que te ayude, ¿sabes? Es una peluquería de autor. Eva, ¿dónde estamos? ¿Decimos la calle y el horario que tenéis? Sí, estamos en Miguel de Unamuno 98 y el horario es de 10 a 2, de 4 y media a 7 y media y los lunes por la mañana cerramos. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros por venir. Ya sabéis dónde tenéis que venir, al Centro de Belleza Beluche. Y lo importante que es saber bien inglés, aprender idiomas, y para eso hemos venido hasta aquí, hasta el Paseo de Zorrilla número 197, porque en CLA seguro que aprendemos a hablar inglés, pero de una manera muy sencilla, muy práctica y muy divertida. Y para hablar de ello estamos con Natalia. Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hablar un poquito y mencionar el método que tenéis tan efectivo y que tantos años está funcionando. Bueno, la verdad que sí. Nosotros, bueno, como os hemos dicho en anteriores ediciones, muchas gracias por venir. Estamos en el Paseo Zorrilla 197 y lo que tenemos es el método CALAN, que es como aprender a andar en bicicleta, tanto a niveles de peques como a niveles de adultos. Aprendes un poquito, ganas fluidez, pierdes el miedo y al final, en un corto periodo de tiempo, aprendes muy bien a hablar inglés. Pero además, no solo eso, preparamos exámenes oficiales, que el año que viene vamos a hacer una novedad, desde los más chiquititos hasta los más adultos. Vamos a hacer todo, los ILE, CAT, PET, First4Schools y a los adultos hasta el Advance, o sea que vamos a un cúmulo de exámenes. También preparamos el IELTS, el TOEFL y el TOEIC. Pero aparte de eso tenemos otras novedades. Vamos a meter las tecnologías en los idiomas, que es algo muy de ahora. Y entonces los chavales van a aprender a través de ordenadores, a través de móviles, como tenemos aquí. Van a aprender a través de diferentes aplicaciones, a través de diferentes webs y programas, a mejorar el inglés. Esto no es jugar, es aprender. Y aparte de ello, vamos a hacer el Flipped Classroom, otra novedad de CLEA para el año que viene. Flipped Classroom es que el alumno es el eje, es el que imagina, es el que crea y es el que aprende inglés con un apoyo y una guía del profesor. Por supuesto, eso es siempre. Hay que mencionar, en este caso, la calidad del profesorado, la familiaridad, la cercanía con la que lleváis funcionando. Y lo más importante, cada alumno tiene su nombre, sus apellidos, su seguimiento personalizado y sobre todo la evolución que va teniendo a lo largo del curso. Por supuesto, siempre personalizamos, tanto en clases particulares como en aula de deberes, otra novedad que vamos a tener el año que viene, especificándome en los deberes y en las dudas que tengan los chavales acerca de los deberes de todas las asignaturas. Sí, nos focalizamos en ellos, empatizamos, les preguntamos los problemas y nos acercamos para que saquen el mayor resultado. Y eso nos está viniendo genial desde hace años. Además de eso, os quería comentar una cosita. Dentro de muy poquito nos vamos de campamentos a Inglaterra, otra vez, otro año más. Y también hacemos campamentos para adultos, pero no nos olvidamos de los adultos. También tenemos francés y alemán, o sea, no solo inglés. O sea, un montón de novedades. Claro que sí. Además, fíjense ustedes, en este caso estamos en un aula donde combinan el material didáctico de lectura con el material de última tecnología, la pantalla, los ordenadores y bueno, pues para hermanar un poquito las nuevas tecnologías y que se aprenda, pues que uno no se entere de que está aprendiendo inglés en este aula, que como que lo haga suyo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y es una novedad que ofrecemos en CLEA aquí, en el Paseo Zorrilla 197 o en la web clavalladolid.es. A todos nos preocupa la belleza, así que en esta ocasión nos hemos acercado a Ducos. Me acompaña Carmen. Carmen, muy buenas. Hola, buenos días. Para los que no conozcan esta tienda, ¿a qué os dedicáis en Ducos? Bueno, Ducos es una empresa de distribución de productos de peluquería y estética. Estamos localizados aquí, en Valladolid. Todas nuestras tiendas se encuentran en Valladolid y tenemos tiendas con clientes de venta a pie de calle y venta a profesionales. En esta ocasión nos encontramos en una de esas tiendas a pie de calle. ¿Cuáles son las mayores ventajas que puede tener un cliente adentrar a Ducos? Bueno, sobre todo nuestros márgenes les hemos reducido bastante para dar un buen precio, tanto en grandes marcas como en líneas de productos que nosotros distribuimos aquí en Valladolid exclusivamente. Y entonces hemos mostrado unos precios bastante competitivos. Y además me comentabas antes que el IVA siempre está incluido en vuestros precios, que no va a haber ninguna sorpresa para el consumidor. Sí, sí, es importante recalcarlo porque nosotros los precios que mostramos están los etiquetados perfectos, todos los etiquetados con las capacidades expuestas. Y entonces todos los precios van a tener siempre el IVA incluido, que es lo que nos rige y lo que nos marca la normativa. Y algo que le va a interesar a la gente de casa, ¿cuáles son las marcas más destacadas de vuestros productos? Bueno, pues mira, nosotros por ejemplo trabajamos con grandes casas, como es la línea de Kerastas, como es la línea de L'Oreal, todos los productos profesionales de Squarkov. Y bueno, luego marcas que como te he dicho antes distribuimos nosotros en exclusiva, aquí en la zona de Castilla y León. Y actualmente, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué ofertas tenéis en Ducos para que se puedan aprovechar? Bueno, pues mira, yo te destacaría que siempre hacemos una revista profesional y bueno, dedicada también porque la ponemos en los puntos de venta, donde queremos incluir, bueno, pues todos los productos que tenemos y en este caso tengo que deciros que bueno, tenemos plan Renove, que es súper importante, en unos eléctricos que te voy a contar. Tenemos plan Renove en secadores, tenemos plan Renove en planchas y tenemos plan Renove en maquinillas. Y bueno, lo del plan Renove es que si nos traéis o un secador o una maquinilla o una plancha que tengamos en casa, que queramos tirar, os cogéis uno de los modelos que nosotros tenemos marcados con plan Renove y por ejemplo, en secador hay 15 euros de descuento, en planchas tenemos 20 euros de descuento y en maquinillas tenemos también 15 euros de descuento por esa plancha, por ese secador o por esa maquinilla que nos entregáis. Pues ofertas y todas las novedades del sector que también las pueden encontrar aquí en Ducos, pero vamos a recordar dónde estáis vosotros ubicados. Bueno, pues mira, estamos aquí, estáis en Paseo de Zorrilla, la zona de Parque Alameda y Covareza, 364 y luego tenemos otras tiendas que están en Calle Labradores, en Montero Calvo y tenemos en La Rondilla también en Cardenal Cisneros y tengo que recordar a todos nuestros clientes la nueva apertura que hicimos en febrero en Puente Colgante 11. Pues Carmen, muchas gracias, recordamos a la gente que ahora que llega el veranito hay que ponerse guapos, hay que prestar un poco más de atención a nuestro físico, así que aquí Ducos en el Paseo de Zorrilla. Estamos en el Paseo de Zorrilla número 177 en la tienda de bicicletas Lubbikes y José Ignacio Alonso nos va a explicar que es su dueño lo que podemos encontrar aquí. Hola José Ignacio. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué encontramos aquí? ¿Bicicletas? ¿Qué más? Sí, bueno, aquí tenemos un servicio de bicicleta como cualquier otro dentro de lo que cabe y luego sobre todo lo que tenemos como algo diferente es transformación de bicicletas normales a eléctricas. Vamos a empezar porque hay bicicletas de todo tipo, para adultos, para niños. Sí, para adultos, para niños, clásicas, urbanas, de montaña, pero sobre todo eso, sobre todo estoy más enfocado en lo eléctrico o en la conversión de bicicleta normal a eléctrica. ¿Vendes bicicletas ya eléctricas o las conviertes? De todo, todas estas lo son, las hay convertidas ya, las hay eléctricas ya que salen de fábrica, un poquito de todo. Entonces podemos traer aquí nuestra bicicleta y nos la conviertes en eléctrica. Eso es, eso es. Eso es lo diferente que hacemos y lo que más hacemos. Lo que más hacemos normalmente, incluso, bueno, no sé si ha sacado antes el triciclo este, que es de una clienta, también, o sea, artilugios diferentes, raros, también se convierten a eléctricos. ¿Triciclos para niños también? ¿Triciclos para niños en eléctrico? No, eso todavía no se ha dado. Si me lo traen, lo hacemos también, pero bueno, no se ha dado. Vale, ¿sobre qué precio estamos hablando? Pues a partir de unos 500, 600 euros ya sería el kit de instalación. Luego la mano de obra, hay veces que hay alguna subvención o algún descuento que se hace a partir de esos precios. Y luego ya bicicleta hecha ya, pues a partir de 700 y pico, como puede ser esa, siempre en litio, en baterías de litio, lo más alto que la ley deja instalar, 36 voltios, 250 vatios, y eso es. José Ignacio, ¿cualquier problema que tengamos con la bicicleta también podemos traerla aquí? Por supuesto, claro. Sobre todo eso es lo que más le gusta al cliente, el tener un servicio post-venta, unas garantías, un mantenimiento, de todo. De tanto bicicleta normal como de bicicleta eléctrica. ¿Qué horario tenemos para venir aquí? Pues por la mañana es un poquito raro, porque como está la peque aquí con el colegio, pues bueno, es un poquito extraño el horario, pero bueno, por las tardes, pues de 5 a 8 y media como mínimo, que ahora con la cantidad de trabajo que hay, pues muchas veces dan las 9 o las 10 de la noche y aquí seguimos. Y por la mañana, pues normalmente de 10 a 1 y media suele ser. Estamos viendo que hay muchos tipos de bicicletas, pero también podemos encargarla por catálogo. Sí, sí, claro. Aquí tenemos poquita cosa dentro de lo que puede ser, pero por catálogo se pueden hacer, o por nuestra propia web, hay un montón de modelos diferentes. Vale, decimos la web para que la sepan. Pues es www.lobais.es y luego también está lobais.es.tl Y ahí podemos encontrarlo todo. Eso es, eso es. Me gustaría recalcar que hay todo tipo de bicicletas, tanto eléctricas como de paseo, clásicas y para todas las edades. Así que ya sabéis dónde tenéis que venir al Paseo Zorrilla número 177 a Lubaix. Ahora vamos a prestar atención a los más pequeños, por eso nos hemos acercado a Nenos. Mónica, muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos un poco en qué consiste el método educativo de Nenos. El método educativo de Nenos es un método innovador y pretendemos dar solución a las necesidades de los niños y de las familias, siempre innovando y siempre a través del juego. Tenéis divididas vuestras instalaciones en diferentes partes según las actividades que ofrecéis. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en la sala de estimulación. Es la sala para los más peques de 0 a 3 años y en ella desarrollamos programas como son el programa de masaje infantil, programa de yogas para bebés en el que hacemos diferentes ejercicios y gimnasias y trabajamos los aspectos psicomotrices. Hacemos actividades de estimulación sensorial ya para los de 1 a 2 años y también trabajamos todos los juegos educativos, siempre con los padres para enseñarles a los papás cómo trabajar en sus casas, que es el aspecto clave. Pues, ¿te parece, Mónica? Vamos a seguir descubriendo las instalaciones a ver qué más actividades ofrecéis. Vamos a ver. Tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, estamos en esta sala, tenemos preparado todo el material de las actividades de Nenos 360. En Nenos 360 trabajamos la atención, concentración, resolución de problemas, trabajamos todo lo que es cálculo mental y lo trabajamos a través de nuestras tres dimensiones, mind, mode y emotion. Trabajamos los aspectos corporales para empezar bien la sesión, luego trabajamos las emociones en las que trabajamos el control y la gestión emocional que es clave para nuestros niños y luego trabajamos los aspectos intelectuales de dos maneras. Desde una manera más lógica para lo que utilizamos el ábaco y otra manera más creativa, porque la vida hay que pensar de manera diferente y en ella lo trabajamos con el juego. Y nos quedaría el grupo de los más mayores, de los emprendedores. ¿Vamos a conocer su sala? Vamos a conocerlo. La tercera actividad que me comentabas es la de los emprendedores. ¿En qué consiste? En emprendedores trabajamos de una manera muy diferente la otra actividad. Lo que queremos es trabajar aspectos como la creatividad, la socialidad, la resolución de problemas, la perseverancia. Las cosas no nos salen bien a la primera y tenemos que probar. Entonces trabajamos a partir de un tablero de profesiones. Con los más mayores vemos diferentes profesiones y lo que van a hacer nuestros chicos a través de unas rutinas de pensamiento es encontrar la solución a los problemas que se van a encontrar esos trabajadores. Mónica, la gente que nos esté viendo ahora en casa y quiere acercarse a Estanenos para informarse, para empezar a utilizar vuestras actividades, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? Tiene que dirigirse a la calle Harmonia, que es el local donde estamos. Y también estamos en casi unos 20 coles en Valladolid, Capital y Provincia. Es decir, que se acerquen aquí al centro y estaremos encantados de contarles todas nuestras actividades, incluso nuestro programa que tenemos de verano de actividades para todos los niños. Están ya las matrículas abiertas, pueden acercarse en cuanto quieran. Pueden acercarse que ya lo tenemos todo preparado para el verano y para el próximo curso. Pues Mónica, muchas gracias y ya saben, un método educativo diferente para que formen a sus hijos aquí en la calle Harmonia número 4 en Enos. Nos encanta tenerte como alumno. Es el lema que reza esta Escuela de Pilates de Carlos Marín, que está aquí en la zona sur también, pues para ofrecerles eso, un momento de buen ejercicio de su cuerpo, volver a tener esa capacidad física, ¿no?, que muchas veces se pierde, pues aquí es el sitio indicado. Bueno, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, un sitio que tiene una pequeña gran historia ya, ¿no? Llevamos unos años. Llevamos abiertos hace tres años y medio. Empezamos con muy poquitas máquinas y adaptándonos a la demanda que teníamos, que ha ido creciendo y actualmente pues estamos dando clases en grupos de cinco, con dos tipos de máquinas diferentes, grupos privados y dando pues toda la atención lo más personalizada que podemos. Bueno, ¿y para qué tipo de personas está indicado el Pilates, en este caso Pilates con máquinas y la atención personalizada? Claro. Nuestra forma de entender Pilates es más como una herramienta que te ayuda a mantener o a devolver al cuerpo la capacidad de movimiento que debería tener por el hecho de ser una persona, un ser humano, que, bueno, pues por el trabajo o la vida que llevamos o la falta de movernos vamos perdiendo, ¿no? De ahí luego los dolores, molestias, etcétera, que ya vamos a tener. ¿Para quién está indicado entonces? En principio para todo el mundo. ¿Para quién en especial? Pues personas que pueden tener algún dolor, bien sea por una lesión, un traumatismo, una vez que ha terminado la rehabilitación, volver a reprogramar todo el cuerpo para que esa lesión no se reproduzca y tampoco haya compensaciones que se produzcan en otras partes. Para personas que quieren mejorar su práctica deportiva, ganando control, fuerza, rango articular. Para personas, mujeres embarazadas, que entiendan una más rápida adaptación en sus cuerpos durante los cambios que se van a producir en el embarazo. Para mujeres también después del parto, en el posparto, reprogramando el suelo pélvico, el transverso, que son los músculos que más el diafragma ha sufrido durante esos cambios tan grandes. Personas mayores que quieren mantener la vitalidad, el ritmo, es un rango bastante amplio, un abanico extenso. Claro que sí. Bueno, y una pregunta, Carlos, ¿qué significa el logo ese que tenemos en la puerta? Cuéntanos. Polestar Pilates. Bueno, nosotros somos EPCM Pilates, es el estudio, y Polestar Pilates es la escuela internacional a la que pertenecemos. Somos un centro oficial de esta escuela de Pilates. Eso quiere decir que cualquier persona que esté cursando la formación con Polestar pueda hacer las prácticas en nuestro centro, observando clases, asistiendo a autorías, tanto con Verónica como conmigo. Y aparte, formamos parte de la escuela como educador, yo, trabajando fuera de Valladolid. Por eso los fines de semana no podemos tener clases regulares en este centro. Muy bien, bueno, pues ya lo saben ustedes, una buena manera en este caso de tener una atención personalizada y recuperar esas capacidades, ¿no?, que muchas veces si nos quedan ahí trasteadas de alguna manera, Carlos, que, bueno, que todo tiene solución aquí, y lo más importante es eso, que vengan, que lo prueben y seguro que continúe. Nos hemos venido hasta los mejores cines que hay en toda Valladolid y provincia, los cines Megarama, que están en Balsur. Y vamos a hablar ahora con su gerente, Alejandro Santos, que nos va a contar un poco qué tienen de diferente estos cines del resto. Hola, Virginia. Bueno, mira, nosotros estamos, sobre todo, enfocados a un público muy familiar. Estamos arropados en un centro comercial que está muy integrado en la ciudad y que dispone de una amplia oferta gastronómica, tiendas de ocio. Entonces, eso hace que nosotros seamos un cine muy destinado a familias, a chicos jóvenes, a pequeños, a los más pequeños de la casa. Estrenamos siempre esas películas que les gustan más a los pequeños para que puedan disfrutar de ellas los fines de semana aquí. Bueno. ¿Tenéis también sesiones matinales? Hacemos sesiones matinales con empresas, exacto, o con colegios. Ahora que van a dar las vacaciones a los pequeños, tenemos ya un montón de mañanas cerradas con colegios para poder hacer sesiones especiales por la mañana, con el cine cerrado, con el beneficio que eso tiene para ellos, de privacidad, de exclusividad. Y lo hacemos también con empresas o con grupos de amigos que nos llaman por teléfono y deciden hacer una sesión especial en un horario en el que el cine está cerrado normalmente. Aparte de las películas que podemos ver en la cartelera, ¿proyectas otras? Sí. Hacemos proyecciones tanto de documentales como de películas diferentes que no están en el circuito comercial. Hemos proyectado últimamente Los Goonies, La Historia Interminable, la última que hemos proyectado ha sido Dirty Dancing. Películas que hay un tipo de espectador de la época de los 80 que le gusta revivir en pantalla grande, que a lo mejor está cansado de verla en la tele, pero que vuelven al cine para poder verla en pantalla grande. Y luego hacemos otro tipo de proyecciones más diferentes a lo que es el circuito comercial. Hemos proyectado documentales que son totalmente benéficos, como Línea de Meta, El Reto de Eva, un documental que iba para la Asociación del Síndrome de Red. Hemos participado con La Legión 501 en una acción benéfica en el último estreno de la película de Star Wars. Intentamos siempre hacer cosas diferentes. Lo último que tenemos preparado, tenemos un documental que se llama Bienvenido Mr. Heston, que vamos a proyectar el 6 de julio, que es de la historia de cómo se rodó la película del Cid en Torrelo Batón. Y luego, curiosamente, la semana que viene, el día 16, estrenamos la película Todo Mujer, que está protagonizada por Isabel Ordaz y por vuestro compañero Alfonso Arrán. ¿Podemos verla aquí en los cines de Balsur? Sí, vamos a tenerla. La estrenamos el día 16 y la vamos a tener durante toda la semana. El horario todavía no está claro, pero hoy da sobre las 8 y media de la tarde. Alejandro, ¿también podemos celebrar cumpleaños aquí en los cines? Claro, sí, los cumpleaños es uno de los productos estrella aquí en Balsur. Al final, como te he dicho antes, es un cine muy familiar. Vienen los pequeños de la casa a celebrar con todos sus amigos los cumpleaños. Y tenemos desde la opción de cine con palomitas, que es muy económica, por unos 8,30 euros por niño, o luego tenemos packs más amplios, en los que incluimos la merienda, que es un trozo de pizza, una porción de pizza con un refresco a la salida de la película, que esto estaría por unos 10 euros. Y luego ya tenemos el pack grande, que sería la entrada de cine, con palomitas para ver la película, y con la porción de pizza y el refresco a la salida, que serían 12 euros por niño. Completitos para venir al cine. Sí, depende de la edad de los pequeños. Pues bueno, hay quien prefiere sin palomitas, porque son más pequeños. Ya cuando empiezan a tener 13, 14 años, ya cogen el pack completo y pasan la tarde en el centro comercial. Pues bueno, la idea es dar muchas facilidades, dependiendo del tipo de espectador que venga. ¿Y las sesiones Baby qué son? Mira, las sesiones Baby son una nueva iniciativa que llevamos a cabo desde hace unos tres meses o así, que son sesiones especiales para mamás y papás que acaban de ser mamás o papás, nunca mejor dicho. Y vienen con sus peques, con los bebés, que entran gratis a la sala, ellos pagan un precio más reducido, los adultos, y luego tenemos la luz y el volumen más bajito, o sea, la luz al 50%, con un poquito menos de oscuridad y el volumen más bajito para que los niños no se asusten. Las madres saben a lo que vienen, los niños si molestan, pues el resto de madres sabe que han venido a una sesión especial o diferente y la verdad es que está funcionando muy bien. Alejandro, pues vamos a invitar a todo el mundo a que venga a los cines de Balsur porque pueden pasar un día aquí, increíble, porque además es un centro comercial donde pueden encontrar de todo y de paso disfrutan del cine. Claro, el tema es que vengan a pasar, que disfruten del ocio que les da Balsur, las tiendas, la oferta gastronómica que tenemos. La idea es hacer un día completito sin tener que irse a las afueras de la ciudad. Y tenemos que aprovechar también las sesiones de mañana, los cumpleaños, los eventos para empresas. Todo, todo lo que queráis, hay una oferta muy amplia para todo tipo de espectador o público. Pues muchas gracias por atendernos, Alejandro. A ti. Ya sabéis dónde tenéis que venir, a los cines Megarama de Balsur. Llevamos ya mucho rato de programa, así que a mí me ha entrado hambre y me voy a acercar hasta Frutas Palacios a ver qué me ofrecen algo de fruta fresquita y que ahora en verano viene muy bien. Hola Julio, muy buenas. Días, ¿qué tal? Llevamos ya mucho rato grabando, tengo un poco de hambre. Quiero que me recomiendes lo mejor que tengáis aquí en Frutas Palacios para una merienda. Pues mira, frutas y verduras frescas todos los días y a destacar así un poco la fruta, la piña de avión, que la característica que tiene es que la corta madura en origen y en 14-18 horas está en España. Y si quiero algo más para comer, más para una comida, una cena, ¿qué me recomendarías? Pues el espárrago, que en este caso es de Remondo, que ya acaba la campaña, muy bueno. Tienes alubia perona, que es lo más fino de comer que hay en Almería, súper tierna. Y luego cualquier otro tipo de verduras, así como brócoli, hay una extensa variedad. Ahora que llega el verano, todos sabemos que la fruta de verano es más fresquita, nos gusta más. ¿Qué es lo que más la gente te pide? Pues sobre todo ahora sandía y melón. Los dos garantizados, se dan a cala y a prueba y buenísimos. Tanto el melón de bodega de bollo, que es lo más selecto que hay en melones, o la sandía sin pepita, que es súper dulce. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí Frutos Palacio? Un año y medio, más o menos. Un año y medio ya. ¿Y qué es lo que os diferencia a vosotros de las otras tiendas del sector? Sobre todo la calidad. Y respondemos del género al 100% siempre. Y la garantía de encontrar siempre en tu bolsa el 100% del género perfecto. No tres piezas bien y dos mal. Todas de calidad. La gente que entre por la puerta, ¿a quién se va a encontrar? Tras la barra de Frutas Palacio, ¿quiénes formáis el equipo de esta frutería? Pues Marta, mi mujer, Esther, Marco y yo. Gente con toda la confianza para decirnos, darnos cualquier indicación sobre fruta. Y Julio, ¿qué es lo que pueden encontrar los clientes que se acerquen hasta Frutas Palacios que quizá en otras tiendas de este sector no van a encontrar? Pues mira, dependiendo de la temporada, algún tipo de fruta tropical, como en este caso el mangostán o fruta de la pasión. Y sobre todo el tomate raf, que yo siempre, siempre le tengo auténtico. Comienza la campaña desde noviembre, dependiendo del agricultor. Y luego en enero es como que está en el punto más alto de calidad. Hasta estas fechas, hasta justo hace una semana que se ha acabado. La gente que nos está viendo y ahora se quiere acercar hasta Frutas Palacios, ¿cuál es un poco vuestro horario? Por la mañana de 9 y media a 2 y por la tarde de 6 a 8. ¿Y la dirección para que se acerquen hasta aquí? ¿Dónde estáis? En Miguel de Unamuno 104, al lado de la farmacia de Covarese. Pues Julio, muchísimas gracias. Yo me has prometido la piña, me voy a quedar aquí contigo a que me la prepares. Pero animamos a todo el mundo a que se acerquen hasta Frutas Palacios, frutas de calidad, aquí en la zona sur de Valladolid. Muchas gracias. Estamos en el Encinar del Rey, un lugar maravilloso para vivir. Y os lo voy a enseñar de la mano de algunos de sus residentes y sobre todo de Luz Pelayo, directora del centro. Hola Luz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos un poco, ¿qué hay en esta residencia? Bueno, en esta residencia tenemos tres partes, fundamentalmente. Un centro de día, viene la gente por la mañana y se vuelve a casa después de la merienda. Una residencia para gente que necesita ayuda. Y un concepto que son los apartamentos para gente que está válida pero que ya no le apetece continuar en casa y que quiere estar cómodamente sin tener que hacer nada. ¿Qué actividades se realizan en este centro? Pues por las mañanas tenemos terapia ocupacional, se trabaja la memoria, se trabaja lo cognitivo, se hace un poquito de gimnasia. Tenemos fisioterapia también por la mañana y por la tarde. Por la tarde hay actividades de ocio, un día hay cine, otro día hay bingo, se hacen fiestas en el jardín. Bueno, pues un poquito se intenta hacer de esta casa un hogar. ¿Tenéis incluso un huerto? Sí, tenemos un pequeño huerto, que son los propios residentes los que ellos plantan en el jardín. Tenemos un jardín maravilloso y hay que aprovecharlo, sobre todo en el tiempo bueno. Estupendo. ¿Y una capilla también? Sí, importante para muchos de nuestros residentes. La capilla y la virgen que hay dentro, a la que incluso le tienen una romería en el verano. Muchas gracias, Luz. Voy a seguir viendo y hablando con los residentes. Bien, muchas gracias a vosotros. Que os guste mucho. Gracias. Amalio, ¿viene usted mucho a la capilla? Todos los días estoy un par de ratos, por la mañana, por la tarde. Es una cosa que me gusta y es donde estoy muy tranquilo. ¿Qué hace de especial esta capilla? Pues hablo con Dios y con la Virgen. Y entonces pues cuento una satisfacción interior y un descanso, un sosiego que le tengo para todo el día. Ángel, estamos en el gimnasio, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Viene usted muy a menudo aquí? Todos los días. Todos los días. Y en la parte del fondo estamos viendo como una especie de sala de fisioterapia. Sí, sí. ¿Qué hacen ahí? ¿Le dan calor, masajes? Sí. Pedro, muchas gracias por invitarnos a su casa. Qué bonita es, ¿eh? Es suya. Desde ahora mismo es de todos. ¿Cómo vive aquí? Yo voy encantado. ¿Lo ayudan? Ahí vienen a limpiarle, lo ayudan con la comida. Sí, sí, sí. Aquí vienen a limpiarme todo. Nada más es que le vea cómo está. Yo no lo haría. ¿Y qué estamos viendo a su espalda? Acá hay un montón de fotos. Pues esto, parte de ellos, que colaboro con la misma residencia porque está aquí, he sido de Reymago. Aquí también, ahí también. ¿Y aquí qué estamos viendo? Vamos a mostrarlo. Vamos a ver. Pero, Pedro, ¿qué es esto? Es mi mujer. ¿Y lo ha escrito usted? Sí, 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 sí. Muy bonito, Pedro. Pero no se ponga triste que tiene una casa espléndida y además vive en un sitio maravilloso. Muchas gracias. Yo, de nuevo, hago lo que puedo. Y lo tengo a mi manera muy bien ordenado. Eso es verdad. Estoy muy contento con él. Porque a mí no me ha traído nadie a esta residencia. He venido voluntariamente. Y eso dice mucho de él. Muchas gracias. A usted. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial de Un Lugar para Vivir y les invitamos a conocer la zona sur de Valladolid. CBO Covareza. 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, paddling y mucho más. Hay mil maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO.